Hola, mi nombre es Jenny Ferrando, soy parte de la Universidad Estatal Amazónica, la cual está ubicada en Puyo Pastaza, Ecuador y tiene como misión formar profesionales e investigadores para satisfacer las necesidades de la Amazonía y del Ecuador, conservando sus costumbres y tradiciones culturales. Y el día de hoy me encuentro en la comunidad de Yanayahu, en el atractivo turístico Pachaur, que está ubicado en 15 minutos del Cantón Archidona, provincia de Anahuacupaya y a vivir esta maravillosa aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba Ya nos encontramos en las cabañas con Chabulco. La familia de Grefa, los cabañas con Chabulco. La familia de Grefa, los cabañas con Chabulco. Ya estamos en la ciudad. Ahí está. Ya me pases para que unche. Nos vamos a dirigir en este momento a las cascadas. Acompáñenme. Vaya a vivir esta experiencia. Acompáñenme. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! Nuevamente regresamos con la alegría y el sentimiento Leo y Mario La casta mide alrededor de 5 metros de altura y como verán es apto para niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y la biodiversidad aquí es abundante. Nuevamente estamos aquí ¡Vamos!